La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detectó una novedosa forma de traficar droga y es que en el aeropuerto internacional de Tijuana, Baja California, la transportaban al interior de quesos artesanales. De este descubrimiento se detuvo a una persona. Fueron elementos de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional los que hicieron el decomiso de 42,8 kg de aparente cristal. Plantease en BAU un calendario de carga de gasolina por terminación de placas. El hecho tuvo lugar en el área de reclamo de equipaje de dicha terminal aérea, donde elementos de las Fuerzas Federales inspeccionaron a los pasajeros que descendían de un vuelo comercial procedente de Culiacán. Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, informó que al efectuar revisiones al equipaje documentado por medio de la máquina de rayos X fue que se percataron que las tres maletas de uno de los pasajeros mostraban imágenes irregulares. Se le informó de los hechos y accedió a que le efectuaran una inspección física al equipaje, lo que permitió localizar en las maletas nueve piezas de queso que ocultaban la aparente droga. Para continuar con las indagatorias correspondientes, la persona junto con lo asegurado quedó a disposición de la gente del Ministerio Público Federal en la entidad.